El lunes pasado, luego de la reunión del Consejo de Ministros, el Canciller de la República, Rodolfo Nigno Boa, anunció que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar amplió el área marítima de Uruguay a prácticamente casi las 350 millas. Esto extiende en unos 83.000 kilómetros cuadrados el total de esta área para Uruguay. ¿Por qué se tomó esta decisión y cuál fue la iniciativa que llevó adelante el gobierno uruguayo para conseguirlo? De eso vamos a hablar con el doctor Edison González Lapeire, que es ex-delegado de la representación uruguaya en el conflicto de Argentina entre Bodnia y UPM, profesor de Derecho Internacional y naturalmente abogado. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido. Encantado. ¿Por qué impuso esto Uruguay? Bueno, esto es la culminación de un largo proceso. Este proceso yo lo ubico específicamente en el día 3 de diciembre de 1969, en cuanto a su inicio. 69. Sí. En ese día, el presidente Jorge Pacheco Areco, en acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, que era el profesor Venancio Flores, extendió la jurisdicción marítima de nuestro país hasta los 200 villas. Eso significó un acto de coraje y en cierta medida de audacia, porque era ponerse en contra de las potencias marítimas que en ese momento tenían un peso enorme en la Comunidad Internacional y que insistían en rechazar todo lo que significase limitar sus posibilidades desde el punto de vista pesquero. ¿Fue una decisión unilateral de Uruguay? Fue una decisión unilateral que después se plasmó, unos días después, en la ley de pesca del 28 de diciembre de 1969, que tuvo dos protagonistas muy importantes. El senador Eduardo Pasaguirre, que fue compañero mío de facultad, y el capitán de navío Ulises Walter Pérez, fallecido hace pocos días. En esos dos textos jurídicos se plasmó la posición de nuestro país que obviamente implicaba sentar un presidente muy importante, aunque obviamente objeto de controversia por parte de gran parte de la Comunidad Internacional. ¿Ese usted identifica como el origen de esto? Porque el presidente Pacheco dispuso que la Cancillería adoptase una posición muy participativa en todos los foros dirigidos a establecer un derecho del mar. Y el Uruguay fue protagonista, tuvo personalidades muy importantes que actuaron en los distintos foros y conferencias internacionales. Yo me complazco en recordar a Felipe Paulillo, a Julio César Lupinacci. Yo fui presidente alterno de la agregación uruguaya a la tercera conferencia de Derecho del Mar, y el presidente era Julio César Lupinacci. Y puedo dar testimonio que algunas de las normas consagradas en la Convención de Derecho del Mar del año 1982, fueron redactadas de puño de letra por el doctor Lupinacci, que falleció ya hace 8 años. Lo cierto es que en la Convención de Derecho del Mar, se establecía una zona económica exclusiva de 200 millas, a partir de las líneas de bases costeras de cada país ribereño, con derechos a todos los recursos existentes en esa zona económica exclusiva. Es decir, a los que estaban sobre las aguas subrayacentes, los recursos íticos, y también los referentes al lecho y el subsuelo, lo que se denominaba la plataforma cotidiana. Pero la Convención habilitaba a extender los derechos jurisdiccionales de cada estado de ribereño a su plataforma continental hasta las 350 millas. Eso, ¿qué significaba? ¿Y qué implicaba? Significaba que cada país tenía que presentar una propuesta conforme a lo dispuesto en una de las dos opciones que era el artículo 76 de la Convención de Derecho del Mar. Una es 60 millas medidas del pie del talud, 60 millas náuticas, y la otra el 1% de densidad de las capas sedimentarias. El Uruguay, a los efectos de afrontar ese desafío y formular la propuesta con la ley de espacios marítimos, el Uruguay ya había ratificado la Convención de Derecho del Mar en el año 1994. Constituyó una comisión asesora para establecer los límites de la plataforma continental denominada CUALEP, que en un principio fue presidida precisamente por el doctor Lupinacci. Lupinacci fallece en el año 2008, sustituido por el doctor Carlos Mata. Esa comisión tiene integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de ANCAP, de Relaciones Exteriores y de Industria y Energía. ¿Y cómo se llega a esta decisión de ahora? La propuesta original se formuló el 7 de abril del año 2009. Se hizo sobre la base de estudios muy serios, realizados fundamentalmente por la Armada Nacional, que estaba representada en la CUALEP por el contramirante Burgos. Pero eso implica, en este caso no es una decisión unilateral del gobierno uruguayo. No, no, la formulación de la propuesta y el aporte de las pruebas que acreditan el derecho a cada país hasta determinado límite, le corresponde a un Estado de forma individual, de forma particular. Ahora, lo que ha sido el fruto de un acuerdo internacional difícilmente negociado, porque había que tener consentimiento de las grandes potencias que habían reducido su capacidad de maniobra en los mares. Eso fue el producto de una larga negociación que se concreta con la Convención de Derechos del Mar en Kingston, Jamaica, en el año 1972, y que nuestro país ratificó en 1994. Ahora, esa extensión hasta las 350 millas, ¿qué implica para el Estado uruguayo sobre esa área? ¿Qué derecho tiene el Estado uruguayo? Exclusivamente, exclusivamente, los derechos sobre las especies que tienen carácter sedentario o recta sobre el piso, sobre el suelo, es decir, lo que se denomina el lecho de la plataforma continental y sobre los recursos que pueden existir en el subsuelo de la plataforma continental. No de pesca. Bueno, la pesca exclusivamente sobre las especies que yo le mencionaba. Es raro que exista esa diferenciación entre especies, ¿no? Lo que pasa es que... Digamos, se puede pescar cangrejos, pero no se puede pescar merluza. Bueno, el criterio de la Convención de Derechos del Mar fue hasta las 200 millas, zona económica exclusiva, con todos los derechos. Más allá, solo lo referente a las especies sedentarias. Quiere decir que esa área que hoy se agrega es de pesca internacional, es decir, puede haber buques de distintas banderas pescando en esa área, pero el suelo y el subsuelo pertenecen al Estado uruguayo. Exactamente. Indudablemente, el Uruguay tiene derechos de contralor y de fiscalización en lo que tiene que ver con la eventual explotación de recursos que le son propios. Claro. Lo que sucede es que esas especies de carácter sedentario, por lo menos en la plataforma continental uruguaya, no han ofrecido un gran interés desde el punto de vista comercial. No son suficientemente rentables para que pueda existir un gran compromiso de la Armada Nacional para ver qué es lo que se está haciendo allí. Por otra parte, lo que tiene que ver con la exploración y dotación de los recursos del lecho y su suelo, obviamente, se van a hacer con el consentimiento del país. Nadie va a instalar una transforma... Nadie va a instalar sin que nadie se... ...trolífera sin consentimiento. El gran objetivo es ese. El gran objetivo es intentar encontrar en el lecho del mar una explotación de hidrocarburos. Efectivamente. Es decir, yo creo que existe una capacidad potencial muy importante, en especial en las zonas colindantes con la plataforma continental del Brasil. Y bueno, Uruguay, obviamente, en el futuro, tomará las medidas necesarias para que se exploren esas posibilidades. Esto no es revocable. Ya es un derecho adquirido sobre esa área. Sí, porque lo que dispone la Convemar y se fue instrumentando fue que una comisión de especialistas, de técnicos en hidrología, en cuestiones marítimas, en oceanografía, en geología, en hidrología, constituyese una comisión especializada, que es la comisión de límites de la plataforma continental de Naciones Unidas, para que examinaran las distintas propuestas que cada país formulaba conforme al artículo 76 de la Convención del Hijo del Mar. Nuestro país, el 9 de abril del año 2007, formó una propuesta en la que llevaba la plataforma continental en todos sus aspectos hasta las 350 millas. Yo publiqué un trabajo en la revista Naval, de agosto del 2012, donde entendía que esa propuesta no iba a prosperar porque no se compatilizaba con las propuestas formuladas por Brasil y por Argentina que llegaban a una distancia menor. ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay, en un área donde no hay grandes diferencias morfológicas ni geológicas, iba a tener una ventaja sobre la plataforma continental de nuestros países vecinos, justamente en las áreas adyacentes a la nuestra. Lo cierto es que, en definitiva, la comisión de límites de la plataforma continental no aceptó la propuesta de nuestro país, hubo que dar marcha atrás, se presentó luego una fórmula híbrida que tampoco tuvo andamiento, y por último se llegó al mismo criterio seguido por Brasil y Argentina en esa área. Lo que significa que nuestra plataforma continental, en la conjunción con las plataformas continentales de ambos países vecinos, llega en un caso hasta las 342 millas y en otro caso hasta las 322. A las 350 millas, según la carta que publicitó la Cancillería, llega solamente en el vértice de un ángulo, es decir, en una superficie insignificante, llegaría hasta las 350 millas náuticas. Bien. Doctor, le cambio de tema. ¿Uruguay tiene que pedirle permiso a Argentina para autorizar una planta de celulosa en el Río Negro? No hay ninguna norma internacional que se le imponga. Porque hay versiones al respecto, el presidente Vázquez dijo que había hablado con el presidente Macri sobre este tema, que lo había informado, que había recibido un visto bueno. Ayer en ese marido de búsqueda publicó algunas declaraciones de funcionarios del gobierno argentino que dicen que en realidad Argentina todavía no se expresó sobre el asunto. Ahora, evidentemente hay una consulta con Argentina. Sí, yo creo que dado la relación tan cordial que el Uruguay mantiene con la República Argentina, es natural y razonable que una vez que se conozca las características del proyecto, se le ponga conocimiento de la República Argentina. Eso no significa que la Argentina puede vetar, que la Argentina puede transformarse en un antagonista o un obstáculo para que ese emprendimiento funcione. Pero constituye un principio de buena felicidad y formar de un emprendimiento de tanta importancia, de tanto volumen, sobre un afluente río uruguayo. Eso quería preguntarle, ¿por qué en este caso? Porque fábricas, tanto en Argentina como en Brasil o como en Uruguay, se abren cada tanto tiempo, es decir, ¿por qué esta planta o lo que fue en su momento la planta de Bosnia o la planta de Ense generan las discordancias? Vamos a ir por partes. El tema de Bosnia, después su PM, se generó porque no se cumplió con el estatuto del río Uruguay, en el tratado 26 de febrero de 1975, en el cual yo fui uno de los redactores. Porque es un río compartido. El artículo 7 obligaba a nuestro país a presentar el proyecto para que fuera examinado. Y eso no se hizo. No se hizo. Después se le dio información a la Argentina sobre el proyecto, pero procesalmente no se había cumplido con ese procedimiento. Pero en este caso el río... Esto lo dijo González Lapegle en su momento, pero integrando el equipo, el equipo legal de Uruguay no podía salir a sostenerlo de forma pública. Pero yo, todo lo que me quiso escuchar, supongo que debíamos haber presentado el proyecto ante la Comisión Administradora de Uruguay. Incluso en el año 1996, yo era presidente de la Comisión Uruguaya ante la CARO, ante la Comisión Administradora de Uruguay. Y presenté un proyecto para la construcción de una planta de pasta celulosa, la empresa llamada Transpapel, en un área muy próxima, el lugar donde está UPM ahora. La presenté en el régimen de consulta. Y la Comisión Administradora de Uruguay lo aprobó. Es decir, ahí hubo un temor. El presidente Jorge Valle, creo que entendió que un trámite de esa naturaleza podía dilatar por un tiempo sexivo, que se iba a sacar un emprendimiento que era muy importante para Uruguay y presidió de presentar la propuesta. Y la Corte Internacional de Justicia, en su ordenanza, es decir, en la sentencia del 20 de abril del año 2010, dice expresamente que Uruguay violó el artículo 7º del Estatuto de Uruguay. Ahora, acá no está el río Uruguay. Acá es el río Negro, es un río íntegramente dentro del territorio uruguayo. Por eso, el Estatuto de Uruguay no es aplicable. No es aplicable. Entonces, igual, ¿usted considera que habría que informar a Argentina? Sí, porque la propia ordenanza de la Corte Internacional de Justicia es más que una exhortación a que los estados se intercambien información sobre emprendimientos que pueden tener carácter contaminante. Ahora, usted que trabajó en el equipo uruguayo justamente por ese conflicto, ¿acá no habría argumentos para que se repitiera una demanda ante la Haya o llegara a un extremo como se llegó? Yo tuve oportunidad de participar en dos simposios en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y la sentencia de la Corte del año 2010 les dolió tanto a los argentinos. Yo no creo que ellos se atrevan a iniciar otra porque, obviamente, en este caso, con mayor razón, tienen mayores posibilidades de tener una sentencia favorable. Es decir, la Corte, en el caso de Boño y UPM, que dijo, sí, el Uruguay no cumplió con el procedimiento, pero adoptó todas las medidas de fondo necesarias para prevenir la contaminación. Y además, y esto es fundamental, la Argentina no ha aprobado que la planta contamine. Y fíjese, sobre esta sentencia de la Corte de Internacionales de Justicia se ha escrito muchísimo. Y además se aportaron metros de expedientes y de informes y de consultas. Fue una cosa realmente muy espesa y muy voluminosa los informes en distintos idiomas que se presentaron. Y la solución la dio la Corte por algo extraordinariamente claro y sencillo. No hay responsabilidad si no hay daño. Y no se pudo probar el daño. Si usted sale con su automóvil y pasa el semáforo rojo y sigue, y no perjudica a nadie, puede ser objeto de una sanción municipal, pero no es responsabilidad civil. Usted violó una norma, como la violó Uruguay, pero no hay un daño que por lo menos hubiese podido probar. Doctor, le agradezco mucho estos minutos y estas explicaciones. Encantado, con mucho gusto. Ha sido muy amable.